Bueno, ahorita me han hecho la prueba de la si tengo o no tengo, pero ya vamos a ver, ya son los resultados, ya veremos más tardes. No, 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 gratuito, gratuito, nada de ningún costo. Ayudar muchísimo, más bien agradecido con los doctores y con esta ayuda, más bien. Ahorita me han hecho una prueba rápida para saber si, digamos, nunca he presentado síntomas en todo este tiempo, pero siempre es bueno que la persona se acerque a los lugares así para saber si esto, bueno, no, como está o dependiendo. Deberíamos acercarnos, no tener miedo, porque, digamos, es una ayuda que nos puede ayudar a muchos a prevenir esto. Yo creo que está bien lo que está haciendo la alcaldesa, que nos esté ayudando con esta prueba, ya que lastimosamente cuesta un poquito caro, 300 bolivianos, todo eso. Y está en este convenio seguro gratuito, está muy bien, digamos, que se preocupe por la población. Y está en este convenio seguro gratuito, está muy bien, digamos, que se preocupe por la población.